Hola, hola chicos, pues yo creo que todos hemos escuchado esta frase que utilizamos constantemente de todos sabemos lo que es el bien y el mal, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo, o sea, aquí no vamos a andar con tonterías y con yo no, no, no te preocupes que yo no fui, yo no supe, no, aquí todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué les digo esto? Porque recientemente he visto personas compartiendo rituales de dominación, vamos a dominarle el cerebro para que haga esto, vamos a atarlo para que una dominación sexual, una dominación de amor, un esto, un lo otro y está bien, todos creo que en algún punto de nuestra vida hemos cometido errores, tomado decisiones locas y cada quien decide lo que quiere hacer porque cada quien tiene el libre albedrío. La cosa está en que cuando esta persona promueve, o sea, la bruja o el hechicero promueve, es un ritual que no te genera karma, es un ritual que es de luz y de amor y es un ritual no mentira, mentira y no compren esas mentiras. En el fondo de su corazón yo sé que las que deciden hacer estos rituales saben que están haciendo algo mal y están actuando bajo su desesperación, bajo su deseo de dominar a esa persona, bajo su coraje, bajo muchas cosas, pero bajo ninguna circunstancia están actuando en una vibración de amor, porque el amor no es someter, el amor no es atar, el amor no es obligar, el amor es dar confianza y libertad para que esa persona que amamos pueda decidir si quiere o no compartir su vida con nosotros. Entonces todos esos pretextos de que es que son una pareja que tienen muchos años y él no sé qué y ella quién sabe qué tanto, pero se aman, bla, 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 bla. Ahora, si no fuese algo malo, algo negativo en contra de tu pareja, ¿por qué no tienes la confianza de ir con tu pareja y decirle, hey, te voy a hacer un amarre chiquitito, hey, te voy a hacer un dominio sexual, mi amor? ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que es algo que no está bien y que la otra persona no lo va a permitir. Entonces eso es someter a alguien y violentar el libre albedrío de esa persona. Eso es el romper una ley universal, un gran regalo que el todo, que Dios, que la fuente nos regaló, nos dio el libre albedrío. Entonces cuando ustedes ceden a estos rituales lo están violentando y obviamente van a tener una consecuencia, ¿ok? Entonces es su decisión si quieren hacerlo o no, pero no permitan que alguien les venda peras cuando en lugar de peras son manzanas. Entonces esos rituales no se trabajan con luz, no se trabajan sin karma y no se trabajan de forma vibraciones altas, para nada. Estos rituales se trabajan violentando, rompiendo el libre albedrío de una persona, generando karma y dominando la mente de alguien que puede traer consecuencias muy graves energéticamente y físicamente. Si ustedes hacen un trabajo donde le están haciendo dominación en sus ojos, en sus mentes, encajándoles alfileres, agujas, clavos y todo lo que utilizan, la persona si es débil energéticamente puede sentir esa energía en su cuerpo al grado de llevarla a un colapso, ¿ok? A un colapso físico, que le ocurra algo en su cerebro, que le ocurra algo en sus ojos, en donde le, en su miembro, si ahí le clavan las cosas. Entonces eso es un karma, tiene sí o sí una consecuencia que obviamente positiva no es. Entonces no se dejen engañar con estas personas que venden estos rituales y los promueven de forma deshonesta, ¿verdad? Prometiéndoles que no les va a pasar nada, que no van a tener ningún karma, porque al final del día lo único que están haciendo es atar a una persona para que esté con ustedes a fuerza. No los quiere, no desea estar con ustedes, solamente está a fuerza en el remoto caso que funcione. Quieranse un poquito más, valórense un poquito más. Si una persona no quiere estar con nosotros, no se puede obligar, ¿verdad? Y si una persona sexualmente no desea estar con nosotros, tampoco se puede violentar. Hay que hablar con nuestra pareja, hay que ver cuál es la razón por la que ella no tiene deseo de estar con nosotros, qué le está ocurriendo a su cuerpo, qué le está ocurriendo en su mente. Hay que trabajar como pareja, hay que comunicarse, hay que unirse y no buscar estas prácticas que no funcionan en su mayoría y que generan un súper mega karma que después lo, ahora sí que lo van cargando por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Tengan mucho cuidado, usen mucho su sentido común y recuerden que todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Mucho ojo con esto. Gracias. 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 Gracias.